buenas tardes buenas noches o buenos días dependiendo del lugar amigos soy carla díaz este mi canal investigando la historia y en este día estoy dichosa estoy feliz y ustedes ya deben darse cuenta por qué porque estoy en compañía de la doctora ana vásquez hoy primera vez que nos podemos ver en videoconferencia porque la vez anterior fue por vídeo llamada y sólo quedó registrado el audio así que bienvenida queridísima doctora a este canal pues nada bien hallados encantada de la invitación que me has hecho para hablaros de uno de los temas que más me gustan de toda mi larga carrera docente y aparte de los que más me gustan es uno de los temas más desconocidos con lo que podemos decir a tus oyentes mis oyentes nuestros oyentes que en vez de darles soluciones lo que voy a hacer es ponerlos como locos a tener dudas para que sigan buscando e investigando porque sabemos muy pocas muy pocas muy pocas exacto podemos partir con una pregunta la historia empieza en sumer doctora bueno la historia empieza en sumer de la civilización que conocemos los europeos que somos europeo centristas mediterráneo alrededor más lo que es el próximo oriente obviamente para como tenemos alumnos y oyentes de medio mundo cada uno en la historia empieza en su propio país obviamente la de la de chile no empieza en sumer exactamente la de china muchas veces hay alumnos que me preguntan doctora y por qué no estudiamos en historia antigua la historia de japón y la historia de china rascado a mí me da siempre me río porque digo si te parece que tenemos pocos países que estudiar metemos también a los chinos y ya nos volvemos locos no no nos queda vida para estudiar exactamente doctora la importancia de los sumerios en la actualidad ellos fueron los primeros en un montón de cosas o sea tenemos registrada la primera bruja los primeros hechizos la primera escritura o sea de verdad que hay mucha riqueza entre los sumerios es muy curioso porque los sumerios si tuviésemos que calificarlos dentro de lo que es la familia podríamos decir que son los requetetatarabuelos de toda la civilización que conocemos en europa obviamente no es decir la la civilización está de la que hablo europeo mediterránea y hasta el próximo oriente porque lo curioso es que llevamos en el adn que es el adn mitocondrial que está tan de moda últimamente y tan poco conocido hasta hace muy poco tiempo llevamos conocimientos sumerios es decir llevamos en el adn fíjate lo curioso que es pensar que cuando sócrates en grecia en el siglo quinto antes de cristo más o menos siglo arriba siglo abajo como yo les digo a los alumnos que no se preocupen más que en ubicar un poquito a los personajes pero que tampoco hay que hacerlo con una precisión porque luego ya te contaré que no hay ni una sola fecha de la antigüedad que sea válida con lo cual podemos tener una diferencia entre unas fechas y otras en cualquier libro que cojamos desde hace 200 y casi 300 años entonces esos abuelitos son parte de nuestro propio adn actual es decir nos dejaron la primera idea de dios de dios de los cielos que hay muchas clases de dioses del infierno del cielo de las nubes de la tierra de relacionados con diferentes animales pues bien el señor de los cielos que es el primero que se conoce ya es sumerio la primera creación del mundo por parte de los dioses también es sumerio y la leyenda de los extraterrestres porque la vamos a meter porque como siempre la meto y decir que no existen y que es una leyenda los primeros extraterrestres que conocemos también son sumerios que son los anunnakis ajá queda mucho de qué hablar si los anunnakis hoy en día la gente lo interpreta como que realmente son estos extraterrestres y lo toman de manera literal claro no obviamente yo siempre les digo que creer en que los anunnakis son los primitivos sumerios es como creer que existe superman ajá y entonces sabes lo que me contestó una vez un alumno y dije claro esto es como buscar a superman y creer que ha existido no y dice que los como era que los americanos de 1950 volaban y dice un alumno sí y llevaban calzoncillos colorados ajá no me lo he fijado yo lo de los calzoncillos y siempre lo digo es decir una leyenda una leyenda es una leyenda entonces siempre tendemos es muy curioso porque a tu cuenta yo llevaba también la historia de las religiones antiguas y cuando hablamos de los dioses antiguos siempre los ponemos a los buenos en el cielo y a los malos debajo de tierra ajá es curioso sí claro que sí hasta nuestros días se cree al dios cristiano en el cielo y satanás está abajo en la tierra claro y además hay otra cosa que es también un despropósito y en estos momentos pues está también muy cuestionada no porque lo blanco es bueno y lo negro malo y de por qué entiendes claro entonces eso viene todo del mazdeísmo persa es decir la la lucha del dios de la luz contra el dios de las tinieblas pero date cuenta una cosa que no es que seamos racistas o la cultura de los que somos de raza caucásica pues sea lo bueno y los malos sean los pobres negrinos que son maravillosos porque fíjate lo que es un mundo de tinieblas carla y que lo piensen también nuestros oyentes hasta que hemos tenido la luz que llevamos no llevamos ni 200 años con luz eléctrica entonces en el momento en que el mundo se hacía de noche eso era tremendo era un susto todo de día parece que tienes menos miedo cuando estás a oscuras todo es tremendo porque todo te asusta me explico y ver el cielo todas las estrellas todo tan cerca que es lo que hoy podemos lograr ver en las zonas más rurales acá en ciudad no se logra ver eso pero en las zonas rurales mirar el cielo con todo apagado impresionante precioso yo lo he hecho muchísimo de menos el vivir en madrid porque tenemos tantísima luminosidad que no vemos las estrellas prácticamente yo veo pues a lo mejor veo Sotis la veo algún amanecer veo la la osa mayor la osa menor que la tengo en frente de casa pero lo que me entusiasma por ejemplo es la luna o sea yo me pasaría todo el plenilunio mirando a la luna como bobo y claro la influencia que tienen esos en el mundo antiguo lo que estás diciendo tú la la gente que vive fuera de las grandes capitales cuando vives en un pueblo yo que he pasado muchísimos veranos en la serranía de cuenca con todas las montañas por debajo y con el cielo enfrente eso era maravilloso es decir no es que vieses a dios es que te elevabas es que recorrías la vía láctea con la imaginación me explico todo eso consideras que es bueno obviamente y cuando las noches de luna no tienes la luna piensas que es malo porque alguien se la ha comido ajá y bueno así podemos pensar que nacen tantos relatos mitológicos del mundo antiguo personas del mundo antiguo tratando de interpretar todos estos fenómenos yo creo que sí hay muchísima religión naturalista que lo que hace es explicar los fenómenos de la naturaleza por ejemplo quién es el dios supremo de las montañas pues es baal de la montaña pero al mismo tiempo es también ya ve la historia en realidad lo que tienes que hacer es relatar el hecho histórico y no tratar de interpretarlo las cosas son como son la fuente dice esto pero tanto yo que mea culpa mea culpa como tú como una cantidad de la de todos los nuestros oyentes siempre tratamos de explicar el porqué de cosas que son inexplicables me explico es decir cuál es el problema del mundo antiguo que a lo mejor conocemos en tres mil años de historia vamos a poner tres antes de cristo y dos después de cristo cinco mil años de historia a lo mejor no conocemos ni mil personas ajá entonces qué es lo que tenemos un conocimiento total y un desconocimiento total y absoluto de lo que es ese mundo y tenemos que ir poniendo una serie de aditivos a esas pocas fuentes que tenemos para tratar de interpretar cómo vivía con lo cual posiblemente nos estamos equivocando en un 90% es decir nos falta es como si yo sin conocer chile tratara de explicar chile porque te conozco a ti claro por una cosa que me cuentas en un momento determinado en una conversación de una hora y cuánto de todo lo que hay excavado en la antigua sumer se tiene registro o sea me imagino que queda un porcentaje enorme que no se ha excavado primero que no se ha excavado segundo que se ha destruido es decir la suerte que tuvo sumer sumer vamos a decirle a nuestros oyentes que es el actual irak estamos hablando del próximo oriente asiático está situado entre los ríos tigris y eufrates tigris es el que está más cerca de irán si ponemos el mapa de frente el tigris está hacia el este y el eufrates está hacia la izquierda según miramos entonces en esa gran cuenca de unos de que comprende en estos momentos pues lo que es el sur de turquía y el irak casi por completo está de repente en un momento determinado empiezan a aparecer hace pues no llega a 200 años los primeros descubrimientos del próximo oriente pues son directamente a lo mejor desde muy recientes yo he conocido a excavadores en irak que han sacado asú han sacado ninive han sacado es decir la asiriología no tiene no llega a 200 años y tuvieron la suerte de que no tienen ni un árbol no tienen ni un árbol entonces tenían paja y tenían barro e hicieron adobe con una serie de moldes de madera lo rellenaban de barro mezclado con paja y tú cuando estás allí y te dicen que por ejemplo un sigurad voy a decir cifras totalmente desmesuradas porque no me sé obviamente las cifras más exactas de los bandidos que tenía un sigurad pero son millones yo llegué a babilonia buscando el sigurad el etemenanqui y resulta que hay un agujero en el suelo no queda nada pero porque porque cuando pasa esa civilización se termina la gente se rehace y lo que hacen es cogerlos los adobes antiguos para construir sus casas que como se vive en un país después de una guerra pues como se puede empiezan a salir la gente que está escondida después de los bombardeos con los niños los heridos y tal y cual y que hacen tratar de sobrevivir se hacen una cabaña y un edificio desmantelando lo que pillan lo mismo les da desmantelar un sigurad que robar como robaban en la después de la invasión americana de irak y la famosa la guerra del golfo pues robaban hasta las incubadoras y hasta las mangueras de las gasolineras porque tenían que que yo no lo sé no puedo entender para qué quieres una incubadora pues a lo mejor es para poner me entiendes es decir cuando se destroza una civilización y te puedo decir que yo vi conocí en en 2002 un año antes de de los todos los problemas y la invasión americana yo estaba en precisamente un año antes en en babilonia y estuve en ida en como se llama en nínive estuve en babilonia y estuve en el ciburad de borsipa pisando adobes que llevaban el nombre de nabucodonosor segundo y estuve también gracias a la invasión a la invitación de sadán joseín para un congreso en que tuvimos en irak en el patio del palacio de nabucodonosor donde murió alejandro marno con lo cual se me ponían los vellos de punta claro que que lujo que privilegio tuvo usted de conocer esos lugares bueno no te lo puedes imaginar disfrute no te lo puedes imaginar y claro me puse mala cuando entraron en el museo de irak y lo destrozaron me puse mala de llorar y de sufrimiento o sea fue un dolor físico que yo sentí pero claro yo pensaba el pueblo irakí que es maravilloso unos hombres guapísimos unos niños que daba gusto mirarlos con unos ojos negros preciosos que te seguían y te explicaban todas las cosas y pensar que un año después podían estar todos muertos era un sufrimiento tremendo fue tremendo horroroso hasta ahora todavía no se mejora el tema del turismo o sea yo he visto por lo que sigo los temas de ugarit el telras chamra personas que personajes que tienen que ver con el los ministerios de cultura de distintos países pueden ir supervisados a visitar pero no es un lugar que pueda actualmente estar abierto a todo público claro y es de una riqueza impresionante yo estuve precisamente en otro viaje estuve también en ugarit yo vi una foto de usted en la web con jesús luis cunchillos que paz descanse una foto que se tomaron él hizo aportes impresionantes y maravillosos a ugarit para los de abril jesús luis cunchillos es el una de las personas que yo más he adorado en toda mi vida hablaba como 17 idiomas antiguos era una eminencia total pero bueno es que además le encantaban los croquetas entonces que nosotros quedábamos a comer croquetas directamente y después gracias a él me invitaron a mí a ese congreso precisamente y es por eso que le mencionaba a esta eminencia a jesús luis cunchillos porque realmente él nos acercó material que no estaba en español material para poder comenzar a comprender el ugarítico que hay muy poco material la mayoría está en alemán o en su mayoría francés entonces para mí de verdad que él fue un aporte maravilloso a quienes amamos todo lo que tenga que ver con ugarit efectivamente mira el director del museo de palmira dio la vida por el museo le mataron destruyeron el yo tengo aquí las reproducciones del museo de palmira el león de alat está destruido yo tengo piezas aquí que son copias de cosas que están destruidas me explico si lo que no está hoy en día en los museos lo han robado pues está destruido entonces tenemos que dar gracias a esos arqueólogos que son pioneros en esas excavaciones en que nos han conservado muy pocas cosas de lo que queda de estas civilizaciones antiguas yo fui hay piezas que desaparecieron en el museo de bagdad la misma cara de la diosa de Uruk que no se sabe quién es pero se llama la diosa de Uruk pues ha desaparecido desaparecieron partes de las liras del tesoro de la tumba de la reina Subat de la primera dinastía de U han desaparecido ha desaparecido la máscara de Sargón pues se dice que es la máscara de Sargón no se sabe de quién es y no te puedes imaginar lo que es la cantidad de cilindros sellos que abultan un poquito más que dos cigarrillos juntos eso coges un puño y te los llevas en un bolsillo y desaparecen ya no se vuelve a saber más de ellos y luego se venden en el mercado negro muchas de esas piezas sí, sí, claro, mira en frente del Museo Británico yo estaba comentándolo con un compañero mío que luego ha sido aquí director del Museo Arqueológico Nacional y bajábamos en el autobús desde Mosul hasta hasta Bactat que estuvimos para hablar por muchísimo tiempo y una de las cosas que comentaba le comenté que yo he visto vender tablillas de la tercera dinastía de Ur de barro que pueden abultar pues como hoy en día lo que es un teléfono móvil por tres mil me parece que entonces eran unas trescientas unas tres mil pesetas es un daño no se sabe a quién en manos de quién cae qué utilidad le da cuando están resguardadas no, ninguna, exacto cuando están resguardadas en un museo podemos tener gracias a la labor de los filólogos la traducción acercarnos a esta historia esta parte de la historia comprenderla más aún entonces es sumamente importante que todas estas piezas puedan estar resguardadas en museo y puedan ser estudiadas mira por ejemplo la estuvimos en Nínive en Nínive precisamente en la el sitio físico de la biblioteca del Surbanipal que está cruzando el Tigris entonces está Mosul cruzas el Tigris y llegas a esta Nínive la antigua Nínive pues no quedaba nada están lo estaban levantando hay trozos de murallas todos los volúmenes conservados de la biblioteca del Surbanipal están en el museo británico supongo que no serán todos estarán en diferentes museos del mundo antiguo pero la mayor parte que yo conozco están en el museo británico pues gracias a una sola tablilla que es la tablilla de Al-Misaduka que es el nieto de Amurabi de 1792 1750 el nieto de Amurabi hay una tablilla en la cual habla de un fenómeno astronómico que se produce que es lo tengo yo por aquí me sé el libro de memoria me parece que está en la página 7 8 en la 9 en la 11 de mi manual de historia antigua del próximo oriente viejito el de color y entonces gracias a ese fenómeno se ha determinado la cronología de el rey Amisaduka y con ello la cronología de Amurabi de Amurabi que es como el mojón central para la partida de todas las cronologías de la antigüedad la fecha de Cristo es ficticia pero lo más curioso es que a pesar de haber un fenómeno astronómico que es el orto heliaco de Sotis ese fenómeno astronómico discuten los astrónomos de forma que dan cinco fechas o sea tú fíjate lo complicado que te estoy explicando no sé si me he explicado bien un fenómeno astronómico que piensas que tiene que ser estudiable mensurable y comprendible perfectamente por los astrónomos los astrónomos se pelean los actuales de hace cinco fechas distintas y me dan y además os lo voy a decir leyéndolo porque obviamente no me lo sé la cronología larga de Amurabi sería 1848 1806 antes de Cristo está basada en los cálculos del astrólogo Sidersky seguido por Turó Dagen que es uno de los grandes especialistas de esta época la media es la larga menos 56 años bajamos cronología y la cronología media de Amurabi que es lo que yo la que yo adopté porque yo soy libre y siempre estoy en el punto medio y dije ni la más alta ni la más baja me quedo con la media 1792 1750 propuesta por el astrónomo Sewell admitida por Smith y Roughton que parece que es la más aceptada actualmente pero además tenemos la cronología corta de Amurabi que es la media anterior menos 64 años que es de 1728 a 1686 aceptada por Albright y Cornelius con lo cual nos quedamos sin saber la cronología absoluta del mundo antiguo claro desde cuando tenemos una continuidad absoluta hasta ahora pues desde la época me parece que ya se me olvida los desde el siglo tercero o así después de Cristo ya tenemos la cronología seguida hasta hoy pero la anterior lo que hay que hacer es estudiar simplemente los sincronismos de Pepito escribe a Juanito y Juanito cita a Luisito y por esas cronologías con una diferencia de más de 100 años Carla que no son tonterías podemos situar los diferentes imperios que estamos estudiando hay veces que me viene un alumno y se equivoca de mil años digo eso ya no vale jolín es que solo me he equivocado en mil años digo sí pero eso no vale a la a citarme a entonces que mis alumnos solo se saben dos cronologías que son las que yo me sé al murabi mil setecientos noventa y dos mil setecientos cincuenta y salgón primero veintitrés veinticuatro y es ahí cuando leemos libros de historia antigua y muchas veces estas fechas no coinciden Y uno se pregunta, a ver, ¿cuál libro tiene la razón? Porque las fechas no van a coincidir ni siquiera en las dinastías egipcias. Bueno, bueno. Vamos a ver. Cuando lleguemos a Egipto, hoy vamos de sumerio. Sí, me pasé de Mesopotamia. Bueno, cuando hablemos de Egipto me vas a oír a mí hablar diciendo tacos en arameo para que no me entienda nadie. Porque precisamente una de las cosas que los egiptólogos no aceptan es que los profesores de Historia Antigua metamos las narices en una especialidad y nos ríamos de ellos. A mí cuando me dicen es que seguro que la fecha de tal fue tal me entra un ataque de risa que me dicen desde luego no hay quien te aguante digo, si es que no tenéis ni idea. Y entonces lo que hice fue en mi libro este, Historia Antigua tengo uno más antiguo todavía que el que no era todavía en color porque había tanta gente aquí que o los dibujo por colores o no los separo. Es como separar las lentejas más blancas de las más grandes de las más grandes y dije los pinto de colores porque yo tenía tú imagínate para explicar los sumerios, los acadios, los asirios los hititas, los israelíes los egipcios de las diferentes dinastías hay un asteris a mí me encanta asteris que van buscando en el desierto me parece que están buscando la gota negra lo que es el ¿cómo se llama? el alquitrán o lo que es ahora mismo el petróleo y entonces va los asirios persiguiendo a los egipcios egipcios persiguiendo a los sumerios los sumerios persiguiendo a los acadios y se vuelve obelis y dice ¿cuánta gente hay en este desierto? cuando veía la cara de mis pobres alumnos cuando empezaba a hablar de esto digo o los pinto de colores y claro lo más divertido es que los alumnos pensaban que efectivamente los sumerios eran amarillos y que los semitas eran todos verdes cuando era un código de color bueno llegaba a los exámenes y me decían que se divertía usted bueno los sumerios que eran amarillos pero no eran amarillos y yo decía que no que no tiene nada que ver y ¿por qué los pinta usted de amarillo? digo los pinto de amarillo porque me da la gana para diferenciarlos de todos los verdes ¿y quiénes son los verdes? ¡Joder! no te puedes imaginar y claro ya llega un vicerrector y me dice claro que has pintado un libro de colorines digo sí ¿y para qué? digo ¿que para qué? para diferenciar ahora mismo la guerra de Bosnia yo no me la sé porque no sé quiénes son unos y otros si me los pintas de colores me entero entonces los alumnos los sumerios son amarillos ¿qué significa el amarillo? que tienen lengua aglutinante que es la más arcaica de las descifradas de esta época y escriben y son los inventores de la escritura cuneiforme ¿por qué? porque luego ya si ves el libro que ya sabes que te he dicho que está por ahí en pdf y se puede bajar precisamente en la web lo único que tenemos en el próximo oriente antiguo son los sumerios pintados de color amarillo que significa que tienen lengua aglutinante y escritura en cuneiforme que escriben en tablillas de barro y luego ya todo lo que tengo son pueblos semíticos que son todos de diferentes colores de verde claro la lengua sumeria no era semita luego viene la lengua semita con los acadios ¿cierto? efectivamente ¿cuál es el problema? es mucho más fácil las lenguas semíticas que la antigua lengua aglutinante que es la primera descifrada ¿no? y lo bonito fue el susto que se llevaron los primeros descifradores de la lengua sumeria cuando descubrieron que tenía muchísimas cosas muchísimos relatos parecidos similar iguales a los que había en el antiguo testamento judío con lo cual me imagino que se llevaron las manos a la cabeza yo lo sabía ya en en 1916 por ejemplo yo tenía ya 15 años y ya se empezaba a hablar pues eso de Teilar de Searden que estaba prohibido por el cabo la iglesia católica se dio cuenta de que el antiguo testamento se desmontaba con el conocimiento de las antiguas fuentes sumerias por ejemplo existen varios noes anteriores al noé bíblico tenemos un noé sumerio que se llama un napisti y tenemos un noé acadio que se llama tiusuda claro imagínate el susto tengo acá de su amigo Federico es un encanto claro entonces el problema es pensar qué significa esto pues qué significa que Abraham que es el padre del pueblo de Israel salió de Ur donde está Ur en Sumer es una de las antiguas ciudades sumerias empieza la historia con una escritura y con unos personajes que nadie sabe ni quiénes son ni qué hacen allí entonces hay dos teorías estoy hablando de los sumerios que se llaman a sí mismos cabezas negras y que no se sabe por qué se llaman a sí mismos cabezas negras no como muchas otras cosas pero dices de los sumerios quiénes son los habitantes de Sumer llamando Sumer a la gran región que hay entre el Tigris y el Éufrates pues ahí todos de acuerdo y cuál es el origen de los sumerios y entonces ya te metes las manos en los bolsillos miras para el techo y sirvas porque no lo sabes claro y es ahí donde vienen estas hipótesis de extraterrestres porque la gente quiere darle una respuesta a ese vacío entonces cuál es el problema que hay varias teorías en casi todo hay varias teorías unos dicen que es la evolución in situ de las civilizaciones anteriores anteriores que son lo que se llama la protohistoria de Mesopotamia y que son el periodo los periodos de Uruk o el Ubai que también se llama que están el mesolítico el leolítico el calcolítico etcétera etcétera pero entran en la historia cuando un día por la mañana en tiempo histórico se descifra esa escritura el paso de prehistoria a historia es el desciframiento de la escritura es decir si hasta ayer por la tarde no se ha descifrado el sumerio y hoy se demuestra que está descifrado ya estamos en la historia ¿me explico? es una línea muy sutil ¿qué diferencia a un sumerio de un pre-sumerio o un proto-sumerio el pre-sumerio es prehistoria y el proto-sumerio es el sumerio más antiguo de los términos griegos pre anterior y protos más antiguo ¿pero qué diferencia hay? pues casi nada simplemente que ya se han descifrado las primeras tablillas y ya sabemos cómo pensaban esos señores los que escribían doctora ya que le mencioné a su amigo Federico Lara Peinado y bueno sabemos que está delicado salud no da entrevistas nada el aporte que él hizo también a la historia lo que podemos tener hoy en día registrado es maravilloso es magnífico o sea a través de él también podemos aprender montones la importancia de muchos españoles usted el doctor Federico la ha peinado cunchillos que hablábamos antes ¿cómo nos han enriquecido a nosotros acá en América Latina? aquellos que no tenemos acceso quizá a otros idiomas de verdad que el aporte que ustedes han hecho es una joya pues mira salvo cunchillos que sí hablaba hay una diferencia entre lo que son los filólogos y lo que somos los historiadores es decir cunchillos sabía ya te digo 16 o 17 lenguas pero vamos a ver cuánto hablas de todo ¿no? pero no es historiador y los que somos historiadores dominamos menos lo que es la lengua sumeria o el acadión porque yo para mí es incapaz y el jeroglífico egipcio ya me ha cogido muy mayor también entonces dependemos unos de otros y la el gran mérito no solamente de cunchillos con el desciframiento el desciframiento del ugalítico sobre todo del conocimiento de Ebla que yo estuve en Ebla me traje tres o cuatro tablillas las tengo por casa para mí es una maravilla y ya os hablaré luego también de los alfabetos el estar en Ebla para mí era pues como un sueño increíble como cuando subía a figura de Gorsipa y quiero decir con esto que los que somos filólogos perdón los que son filólogos no pueden ser historiadores y nosotros los historiadores dependemos del filólogo me explico ¿por qué te digo esto? porque se ha atacado bastante a Federico Lara porque él tradujo el código de Amurabi el Enuma Elis y todas las cosas del francés el libro de los muertos lo mismo no es que claro no sabe su medio pero no sabe su medio porque no hemos podido en ese momento nosotros estábamos formando a las generaciones de la nada porque nosotros nos encontramos a mí me dieron la asignatura para explicar la asignatura del Próximo Oriente y nadie me enseñó el Próximo Oriente me lo he tenido que trabajar durante más de 50 años con lo cual hemos salido de la nada yo no he tenido el privilegio de poderme ir a especializar al Museo al Louvre como decían los colegas venga a su estudio y qué hago qué hago con mi carrera qué hago con mis alumnos qué hago con mis hijos qué hago con mis nietos exacto o sea que en eso metemos también el problema de las mujeres que hemos tenido que ser al mismo tiempo profesoras y madres dar clase estudiar y además a mí cuando me dicen cómo has tenido tiempo para escribir 40 libros digo yo qué sé pero ahí están sí me explico es imposible pues los he escrito yo todos y mi tesis doctoral cinco años escribiendo con una piuma antigua la piuma es la máquina de escribir pequeñita con un dolor de dedos que no te puedes ni imaginar porque teníamos que escribir con cinco copias porque no existían ni fotocopias o sea que tengo mi casa mi casa vamos dinero no tendré pero lo que es libros no te puedes ni imaginar soy multimillonaria porque tengo toda la casa claro tengo toda la casa llena de libros mira sabes lo último que yo he ganado en libros de dinero y voy a aprovechar para decirlo usted está a las narices que digan que me estoy forrando lo último que he ganado este año de derechos de autor son en un libro cuatro euros y medio y en otros no llega a seis y llega a sonar injusto porque oiga de verdad que el trabajo de ustedes cuánto enriquece a la gente cuánto aprendemos a través de ustedes y además yo no hago más que decir oye tenéis los libros gratis en internet yo hace muchísimo tiempo que tengo me bajo todos los artículos directamente desde el dialnet tengo los libros en inglés Wikipedia en inglés que es fantástico es decir la española tiene más problemas pero claro yo trabajo ya directamente con inglés a mí me puedes encontrar metida en internet en inglés en el Oriente al Instituto de Chicago estudiando a las cinco de la mañana ¿cómo se escribe un libro? pues sentado como decía mi jefe estáis echando un culo precioso debe ir la tesis fenomenal pues claro todo el día sentado imagínate ¿me explico? sí lo que no se puede hacer es escribir un libro copiando a los demás y plagiando como me ha pasado a mí que me han plagiado mi tesis doctoral el libro del helenismo y hace poco me escribió un señor del internet indignado porque estaba precisamente consultando unas cosas de los sumerios y me dijo doctora ¿cómo no protesta usted que todo eso está en la página web que usted tiene en la UNED? y me dijeron que la borraga y le dije no la borre usted porque tengo ahí el trabajo de muchísimos años yo aprendí a hacer yo misma mi página web porque no teníamos subvención no nos pagaban ni el ni la entrada en internet me explico cuando encima dicen que te estás forrando te dan ganas de empezar claro que injusto suena eso yo también me he enriquecido a través de los programas en la UNED donde está usted donde está María Teresa Román también en paz descanse también sale Federico la peinado son programas buenísimos que hoy en día claro se ven bien antiguos con los años pero la información es muy valiosa información que hoy no se ve hablar de la sexualidad en el mundo antiguo hoy nadie lo hace ahí están sus videos usted hablando de la sexualidad en el mundo antiguo y el que estoy terminando un libro impresionante que lo dejé hace 20 años es una historia de las mujeres vistas desde nuestra vagina y no lo quisieron publicar porque no se podía mencionar la palabra vagina y ahora ya estamos además no lo he querido mover se va a editar como yo lo escribí hace 20 años y estoy poniendo el día la última parte a partir de todos los feminismos y tal y lo último que voy a meter es una historia una noticia de ayer un transsexual dando a luz con la barba y con un barrigón impresionante pariendo pues no se podía decir vagina hace 20 años no esos temas estaban prohibidos pecado era horrible ya el mundo ha cambiado hombre yo fui la primera mujer no te cuenta que yo me crié primero entre hombres porque mi madre murió cuando yo tenía dos años y luego me crié con parte de familia calvinista y nunca he tenido las reticencias del cristiano de ver la sexualidad como un pecado o sea la sexualidad yo nunca jamás me la enseñaron ni he tenido los digamos altavismos arcaicos que teníamos he estado interna con monjas pero a mí nunca me han enseñado que la sexualidad era pecado y entonces como tal la he estudiado con toda la naturalidad y cuando me propuso un compañero publicar los amuletos amuletos sexuales yo hablo del sexo con toda naturalidad normal y actúa en la antigüedad era natural entonces porque en la actualidad no puede serlo para poder hablar y enseñar a la gente de cómo se veía en aquel tiempo he tenido el privilegio de ver estos grandes yacimientos que luego se han se han destruido o sea el disgusto que tengo cada vez que hablo de Irak es impresionante y claro me conozco el british mejor que mi casa y el lubre lo mismo y el museo de Berlín también los de Roma en fin los de Ugari los de como sea el palmira también el museo de antigüedades de Damasco ahí hay tablillas de Ugari magníficas yo no sé como no conozco mucho la zona ya del museo yo no sé si estarán custodiados los sacaron de ahí se los llevaron a otro lado no tengo idea pero por lo que he estudiado ahí en el museo antigüedades de Damasco hay harto material de Ugari sí pues yo he estado en el museo de Damasco además una excursión preciosa estuvimos primero en Jordania y luego estuvimos en Siria además fue muy curioso porque íbamos hacia el norte y de repente vi un cartel que ponía Hebla y claro me puse a chillar y tuvieron que desviar el autobús y nos llevaron a Hebla por mi pesadez yo dije yo no puedo pasar a 15 kilómetros de Hebla y decir que no estaba en Hebla exacto con lo cual tuve también el privilegio no sé cómo estará todo ahora pero vamos ese el problema de el próximo oriente es que es muy amplio hay muchísimos muchísimos imperios que ya te digo que yo los pinté de colores y en realidad solo se reducen a tres que son los sumerios en amarillo que son los raros luego muchos pueblos semíticos posteriores y también en un momento determinado aparecen los dos grandes estados indoeuropeos que son por un lado Jatuzas y el de Jati y por otro lado lo que son los iranios que son indoeuropeos y luego claro ya los más raros de todos que son los que andan cuando los imitamos que son los egipcios del pajarito pajarito y palote doctora entonces por ahora por ahora nos despedimos agradeciéndole su tiempo su paciencia conmigo de poder colaborar con mi canal de youtube para traer todos estos temas de divulgación que tanto me gustan y le gustan a todos los que siguen el canal y seguimos usted y yo por interno poniéndonos de acuerdo para poder agendar las siguientes charlas por mi cuando queráis porque ya te digo hablar de esto date cuenta que yo las clases las he tenido dos veces a la semana y hablaba cinco horas seguidas es apasionada en estos temas así yo lo sé doctor me encanta así que me despido os doy las gracias por vuestra paciencia de las aventuras de la doctora Vázquez en el próximo oriente y bueno directamente conocer los museos de los que estamos hablando piedra a piedra inscripción por inscripción impresionante pero impresionante y para mí lo que es el mundo antiguo es mi vida mi vocación mi pasión mi todo y mi casa claro que menos mal que tengo todos los libros clasificados por culturas y tengo por un lado el próximo oriente por otro lado tengo los de magia por otro lado tengo los de Grecia los de Roma y ya las fuentes antiguas es decir es una locura que cuando busco un libro como me pasaba cuando hemos empezado antes a buscar la historia empieza en su mente porque los voy cambiando de sitio y la verdad es que como nunca nunca he llegado a contar ni los libros que he escrito porque es mala suerte los romanos no contaban sus hijos le llamaban el primero el segundo el tercero y tal porque decían que era mala suerte yo no sé cuántos libros he escrito cuando me dicen cuántos he escrito más de 30 seguro y los que he leído tampoco y los que tengo en mi casa tampoco claro así que seguimos usted y yo aquí nos despedimos ahora solamente de la gente y les avisamos que ya pronto volvemos a grabar usted y yo a grabar no 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 no